Para quienes pensábamos que nos resignaríamos a ser invitados por cotos de caza para europeos y asiáticos de una categoría clave, como es la animación cortometraje o una película extranjera, esta vez nos hemos equivocado en este atávico fatalismo. Lo demostró Gabriel Osorio por Historia de un Oso, una cómoda de dos películas sobre la pérdida de lazos familiares desde cada una especie de animal, y se inspira en el abuelo productor Leopoldo Osorio, quien sufrió una excelida consecuencia de sus ideas políticas.